¡Toma esa grosura! Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia con alegría, llevo intenciones de empanchar Hay siempre hay fiesta de noche y día, en Barranquilla y en Bogotá Cuando yo llegue a Colombia, mi hermano, voy a cantarle con emoción Un guaguán con un bambón bolero, porque me sale del corazón Hay que un guaguán con un bambón bolero, porque me sale del corazón Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano Colombia tiene lindas mujeres, de piel canela y de blanca piel De ojos azules, de ojos castaños, y ellas sí que saben querer Y ahora a Colombia yo le traigo, hermano, el nuevo ritmo del Pugalú Pregúntale a todos si se enteraron, Colombia tiene su Pugalú Ay, pregúntale a todos si se enteraron, Colombia tiene su Pugalú A Han, go' Roma y A Han Eh Ha! Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Que pa' Colombia yo le traigo rico Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Mira que en Barranquilla bailan rico Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Y en perejeína con él, búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Anda Bolívar y baila búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Ay mira Colombia baila Mi lindo búgalo, búgalo, yeah, búgalo Mira negrón a baila el búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah Ahora ya yo te traigo rico Búgalo, búgalo, búgalo Búgalo, búgalo, búgalo Búgalo, 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 búgalo